A ver, les voy a decir, la primera carta es... En un casting, lo más malo que te ha pasado. En un casting, se tacha, ¿verdad? Si no, no. A ver, a ti, a ti, ¿qué te pasa? En un casting, algo malo, una audición. Me han pasado cosas feas. Tuve la mala fortuna, también los hombres sufrimos acoso, y alguna vez fue como de, pruébate esto, y a ver, ponte ahí y haz esto otro. Entonces llegó un momento en el que, a ver, ¿qué es? ¿Quieres un casting para un personaje o quieres verme desnudo? Sí, claro, de plano se lo dije a la persona. ¿Y qué pasó? Se quedó congelado, no supo qué hacer. No, no, sí, ponte la ropa, ya no supo. Y ahí fue donde Moe le dijo, pídeme y con mucho gusto me encuero. Oye, mira, es muy serio. Pero es importante tener la actitud que tuvo Moe. Claro. Enfrentarlo y decir no. Y la altura que tiene, y la altura, porque es más fácil defenderse. No, pero sin importar la altura o el cuerpo, yo creo que es importante siempre saber levantar la voz y decir, yo voy a hacer esto, mi carrera va para acá, y esto otro no lo voy a hacer. ¿No quieres dar el hombre? No, déjemoslo. No necesito fama. Hacerle caso a esa intuición, ¿no? Sí, claro. No me está gustando, lo voy a decir, punto. ¿Y tú, Moni, te pasó también algo? No, no, no sé por qué es esto. No, es que yo vi que hacías así y luego se arrepintió. Así es, mona, así es, mona. Yo una vez hice un casting para una película de adultos. Ajá, en serio. Y lo corrieron desde que se corrieron. No, y acabó en un asunto de comedia. Es que no ibas con las cualidades que se requerían. Pues, este, claro, te platico. Ay, bueno, me platico. Se me hace que no pasó el casting porque no había los centímetros. Hiciste la obra. Es que se mide en pulgadas. Así se llamaba la obra, 23 centímetros. Sí, tal cual. Vamos a ver eso a Juanito Soler, ¿verdad? No. ¿Este, mi compadre? ¿En cuál se desnudaba en una obra de teatro? Posata a tu gato, amor. Ahí, ahí, posata. Así que luego la hizo Soberón, ¿no? Sí, también Héctor Soberón. Exacto. Oigan, bueno, la siguiente. Cuando algo les ha salido muy mal, cuando conociste a la familia de tu pareja. Pues, no. En una cena, en un convivio. Que tal, siempre les he caído perfecto. Ah, nunca mal. No, la verdad es que... No, que no te haya gustado la comida que te den, que haya sido penoso, que te aburras, nada. Bueno, sí que no te gusta la comida, sí, caray, pero pues, ahí como que le haces el... Le echas ganitas y como que lo pones por todo el plato, ya sabes. ¿A quién le pasó? No, a ver, yo antes de que me conocían, cuando empezaba a salir con Fernanda, antes de conocerlos personalmente, de repente, pues, le dicen a mi suegra, mi ahora suegra, no, que me voy con Poncho Vera y demás, y yo pensaba que era un desastre, o sea, que era muy mala persona. Entonces, pobrecita, estaba bien asustada, mi suegra. Pero bien asustada, es un encanto. Y no se equivocó. No, decía, no, ese Poncho Vera. No se equivocó. El efecto de las revistas de chismes, ¿no? Es alcohólico, ando con tal, hizo no sé qué tal. Y entonces, pobrecita, estaba Sufre, que Sufre, no vive en México. No mentía, la señora dice... No, ahorita nos llevamos de alarido. Pero sí, la pasó muy mal. Tiene visión, la señora, tiene visión. A ver, vamos a la que sigue. ¿Qué le salió muy mal en tu primera vez en un motel? O segunda o tercera. Ya, tiene una buena. Yo tengo ahí una. A ver, cuéntanos, Moy. Pues yo ando en motocicleta, normalmente por el tráfico de la Ciudad de México, y un día llegué a un motel en la moto y no me dejaron pasar. ¿Por qué? Pues porque iba en moto. Pero ibas con tu... Si no ibas con la moto, no puede. ¿Ibas moto o ibas en moto? No, ibas en la moto. Pero te estaban esperando. Te estaban esperando. No, tiene que ir acompañado. Yo he acompañado. Ah, no, ya iba con su pareja y no. Pensé que le estaban esperando. Qué raro, ¿no? ¿Y entonces te quedaste con las ganas o cómo lo resolviste? No, pues me tuve que ir a otro lado. Aún lo que sí permitían las motocicletas. Pero eso sí está muy cañón. Se incluyen motocicletas. Que te nieguen el acceso a un motel, está muy cañón, ¿no? Este cuate ya no lo dejan entrar a una pulquería porque no ha pagado. Exacto. Y ya no lo dejan entrar. Es discriminación porque los ven como chicos malos por ir en una motocicleta y como van con casa. Que a lo mejor se escapan sin pagar. Oye, ¿qué pasa? ¿No había opción de departamento casa en alguno de los dos? No, en ese entonces no, estaba más chavo y... No. En la casa no. Ah, no, no. No podía en su casa, pero pudiente para pagar un motel, eso sí, ¿eh? Claro, la que sigue. Ahora crea el nivel de lugar. ¿O tú ibas a contar? No, 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 la que sigue, 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 sigue. ¿Qué le salió mal en una declaración de amor? Todo mal. Todo mal, algo que haya salido mal. Una declarada. Cuenta, Moni, cuenta. No, es que me estoy acordando, me estoy acordando. ¿Nunca les pasó que...? Perdón, yo estoy muy parlanchino. No, sí, sí, sí. Pero no, algo es de que estaba así, todos se te pasaban las copas y entonces le decías muchas... Y al día siguiente no te acordabas de nada. O sea, de que le habías llegado. O sea, le declaraste un poco tomado. Sí, y entonces como que, pues, hablas ya después, ¿no? Pasa el tiempo. Y al día siguiente tenías novia. Ay, ¿por qué no me hablas? Pues, ¿cómo ya tengo novia? Ay, no te acordabas. Así que ha pasado, ¿verdad, Jan? ¿Qué te ha pasado, Jan? A Jan le acaba de pasar el otro día. A mí me pasó hace poquito. ¿Qué te pasó? Te pasó el miércoles. Todo mal, ya, todo mal. No, no, no. Anita, es que eres terrible. Anita, no te voy a decirle. Yo estoy suponiendo, yo estoy suponiendo. Ay, mejor saben qué. Mira, si ya se lo olvidó, mejor. Déjenlo. La última. ¿Qué le salió mal en un viaje en pareja? Cuando hayan ido con su pareja. Híjole, híjole. ¿Le planeas el... A ver, ahora sí, ya tengo un gran entusiasmado. Esta sí la voy a contar. Ahora sí. Venga, ya. No, bueno, no, estuvo muy feo porque yo andaba hace muchos años en una reconciliación, no sé qué, nos vamos de viaje, pero yo había estado saliendo con otra chava y me manda mensajito de es que yo te extraño y no sé qué, no sé cuánto. Me paro, pero justamente le estaba enseñando otra cosa en el celular, me paro al baño y se queda el celular desbloqueado y ve el mensaje. Es asombroso, sí, sí, de película. Me dejaron solo. No, 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 no importa. Maleta. Maleta. Maleta hacia el aeropuerto. Una cosa hizo bien. Totalmente no, totalmente. Deberían de quitar esa función de los mensajes que entran. Pero tienes en la notificación. Lo puedes quitar y ya no te aparece. Pero hay que aportar ese tonto, por eso me salió mal. Pero ya, a lo mejor ya había terminado con ella y estaba en otra relación. Exactamente, era como... Pero sí, se ardió, ¿no? Eso no se hace. Sí, se molestó. Sí, se molestó un poquito. Ay, pues todo sale mal, ¿ya viste, Moy? Pero bueno, así es esta vida. No te juzgues con nosotros. A veces bien y a veces... Moy ya se quiere ir a su casa. Los veo. Oye, Moy, ¿te hicieron que hacen para el programa, no? No. Aquí, aquí con ropa. No, 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 no. Esto fue Trapito Sanzón. Gracias, Adito. No, claro que no le vamos a pedir que se quite la ropa. No, no.